El amor Calcinado fuego de pasión, delirio del que una vez amó, muere el amor En el llanto que deja la noche al amanecer Vacío de cuerpo sin soplo de vida, muere el amor Hallando albergue en sangrantes heridas, y a ser viviendo no es amor Solo tristeza en el alma lleva, quien ha dejado de amar Hallando albergue en sangrantes heridas, y a ser viviendo no es amor Solo tristeza en el alma lleva, quien ha dejado de amar Muere el amor 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 cuando ya en él no hay resplandor Calcinado fuego de pasión, delirio del que una vez amó Muere el amor En el llanto que deja la noche al amanecer Vacío de cuerpo sin soplo de vida, muere el amor Muere el amor Hallando albergue en sangrantes heridas, y a ser viviendo no es amor Solo tristeza en el alma lleva, quien ha dejado de amar Hallando albergue en sangrantes heridas, y a ser viviendo no es amor Solo tristeza en el alma lleva, quien ha dejado de amar Muere el amor Sí, muere el amor, no, no, muere el amor, ah, ah, muere el amor, ah, muere el amor.